Hola, buenas tardes. Mi nombre es Madío. Madío Antonio. Y sí, hace bastantes años que no piso en esta ciudad. Esto del Arma 3, pues la verdad que me da bastante tiempo de vacaciones. Así que creo que ya toca volver. Adiós, picoleto. Adiós. Adiós, picolo. Lo mejor la llama picolo. Ten a picola a un árbol. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eso es lo que me dice que a los picolos hay que decir de picolo. Porque han amenazado a los policías. No lo sé. Pero no son picoletos. Sí, sí. ¿Qué que son? ¿Por toncín? Porque se los toma de pecho. Es como si a mí me llaman tonto. No te voy a decir que no. A mí tampoco me he hecho las pruebas porque son muy caras, eh. Madre mía, no somos nadie, no somos nadie. Hola. Hola. Hola, buenas. ¿Me puedo hacer una prueba? Es que dice la gente que soy tonto. ¿Perdón? Que dice la gente que soy tonto y me han dado por qué. ¿Qué? Pero yo creo que no soy tonto. ¿Quién? Era para ver si me podría hacer una prueba. Caballero, si usted dice que no es tonto, yo creo que no lo es. Yo creo que tampoco soy tonto. Claro. Solo que a lo mejor, el hablar, pues, no es mi fuerte. Sí. A ver, póngase conmigo. Vale. A ver, caballero. Póngase delante mía. Sí. Vale. Vamos a hacer una prueba. Primera letra. ¿Qué? ¿Cuál? Esta de aquí. La primera. Arriba del todo. No soy tonto, ¿verdad? No soy tonto, ¿verdad? No soy tonto, ¿no? Perfecto. Abajo, ¿qué pone? Abajo, pero abajo de la U. Sí, abajo de la U, sí. La O. Perfecto. Perfecto. Más para abajo, ¿qué pone? La, la, la S. Perfecto. Véngase conmigo, caballero. No soy tonto, ¿no? MS. A ver, le informo, caballero. Aquí tiene sus pruebas, ¿vale? Está todo, todo correcto, ¿vale? A excepción, a excepción de que su cerebro está un poco más desarrollado de lo normal. No es que sea tonto, es demasiado listo, caballero. ¿Vale? Por eso la gente tiene envidia de mí. Claro, exactamente, caballero, exactamente. Ahora lo entiendo todo. Exactamente, caballero. Hola. 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 Hostia. Sí, diga. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué? 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 ¿En serio? A ver, déjame ver. A ver, tengo. ¿Ahí? No, no me pongas cosas. ¿Qué? No me pongas cosas. ¿Qué? No me pongas cosas. ¿Qué? ¿Qué? A mí ya me han violado una vez, no sé que me vienen en dos. ¿Pero podemos salir a la noche, si gusta? Nooo. Me faltaron una peliña conmigo. Oye, tío, ¿te gusta mi camiseta? Sí, pero la tiene de abajo del perro. Uy. ¿Qué opina? Tiene de abajo del perro. Tiene de abajo del perro. ¿Qué opina? Tiene de abajo del perro. ¿Qué opina? Tiene de abajo del perro. Tiene de abajo del perro. Tiene de abajo del perro. No, porque yo prefiero mi camiseta del perro. Chuchu. ¿Tú verás? Pero la mía es mejor. No, porque tú, a ti te pones que eres un fracasado. Que no te quiere ni tu mamá. A mí me quiere mi mamá. ¿Y a ti? ¡Holo, holo! No, no lo sé, no lo sé. Pues yo lo sé. La mía me quiere. ¡Holo! He ganado. Pero no se lo diga, que he ganado. ¡Holo! ¿No quieres que le cheque la próstata, mi querido? No, no. Soy tonto, pero no tanto. Así que sí, hijo. Ah, vale, vale. Respeto. ¿Ah? Vale, vale. Yo soy cantante. ¿Querés cantante? Díselo. Sí. ¿Querés que te cante? Uy. Se enoja del niño. Flipadía, eh. A ver. Sí. Puedo pronunciar. Joda. ¿Qué tal está? Me siento poderoso. Me cago en sus puestos. Cuidado, cuidado. No se ve maleta ahora. ¿Qué en el talo? Cuidadito. Tonto hermoso. No soy hermoso. No volveré. Soy un poco caldo. No te pases. Tampoco, eh. Esperó que salgamos un día. Eso sí, doctor. Eso sí, doctor. Eso sí. Oye, vaya flow que tienes. Cuidado, tío. Flow más bacano, tío. Quédese cantante. ¿Sí o qué, tete? Quédese cantante. Sí. Hago beatbox. ¿Sí? Hago beatbox. A ver. No, 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 no. Estoy frío. Ah, por calienta. Mira, este tío te calienta al momento. ¿Cómo que, tío? Les pido que soy señorita. Ah. Hostia. Tienes frenos de mano. Cuidado que tiene el tipo de... Eh, Valeria. Dígame. ¿Me puedes abrir ahí que quiero sacar un auto? Antes de abrir que hay una pirámide prostata. Valeria. Ajá. Claro. Se nota que mis compañeros me necesitan. Ah, ¿pillando a esto contigo? Pues... No sé. Este... Vaya ciudad. ¿Qué? ¿Has visto que soy... Es que soy catástrofe? Está bien normal. Dima que hago, ¿no? Mmm. ¿Qué coche, eh? Es que... Me da ganas salir ahorita. Y de bloquear. Pero es que no sé cómo... Mi compañero se lo tomo aquí solo. No. No, no, no. Tú... Quédate aquí. Me alivia ahorita. Y yo me voy a dar un paseo. Pues ya le puedo dar otro paseo si buscas. No, no. Señorita, por favor. Estoy indesistible. Yo lo sé. Porque la mamá me dice que soy muy guapo. Pero no te pases. No te pases. No te pases, Valeria. Que yo soy virgen hasta matrimonio. Por favor. Mmm. ¿Y no quiere casarse con alguien? No. Es que creo que soy la única mujer. No sirve ninguna mujer. Todas son malas. Me hacen daño en el corazón. Entonces... Paso. Pero no todas somos iguales. Si. Hasta le puedo bailar si quiere. Ninguna me lo ha demostrado. Porque no sirve ninguna. Pero si quiere le puedo bailar. Hasta le va a gustar. Y... ¿Y qué me sirve a mí que me baile? A mí hame un coracao. Pues le va a gustar. Hame un coracao. O hame un plato de macadona. Algo que me guste. No un baile. Un baile. ¿Qué? 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 ¿Entonces te gustaría que te cocinara? Dame un plato de macadona. Una de espagueti. La carbonada. ¿Qué sea? Eh, bueno. ¡BRE! Mmm... Pero... O sea... Como digo... ¿Te gustaría que te cocinara? ¿Que te lavara la ropa? ¿Que te limpiara la casa? ¿Eso te gustaría? No... Eso es de chacha. Eso es de chacha. Para eso contratas una chacha. ¿Verdad? pero si tu tienes un Kodakao si tu tienes un Kodakao pues me lo da, me lo bebo si me trato y yo digo mira esta bueno mira una mujer que hace algo por mi entiendo entiendo claro que tu ya me estas diciendo con los bailecitos no me quiero baile yo quiero un Kodakao es que viera que yo no quiero que Pito se ponga para arriba yo quiero un Kodakao ahí? ahi osea aqui tiene algo duro aqui no señorita Valeria por favor que soy virgen hasta el matrimonio soy inesorable yo creo que tu no puedes tirar la caña el servicio eh es que yo fuera el servicio yo trabajo en las noches que? no soy cantinera que cantinera que canta en la cantera ajá y que es una cantera porque es que me lo he sacado de la manga la cantera es la cantera de Barcelona la cantera oye una pregunta oye una pregunta me puedo regalar su camisa? que si me puede declarar la camiseta eh compi voy para atrás que viene policia edita vale? vale vale una policia es una policia dicho eh? si es que es nuevo a ver si es guapa y me voy a enamorar de ella eh? ah osea ahora si se quiere enamorar a lo mejor si y conmigo no conmigo no quiere enamorarse es que no me gusta la voce grave parece que se llame Alberto es de el ex que? si si no 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 se llama Alberto? mmm no se no lo sabe por si no lo sabe señorita por favor no se agaste por favor con mi pito no se lo voy a decir más veces por favor por favor la mamá me dice hay que ser educado hay que ser educado no hay que ser vulgar y yo estoy siendo educado contigo con mi tren con mi tren aquí guapísimo mira que guapo epa que no me toque que? que? se me fue la mano se me fue la mano señorita por favor es que mire es que mire tengo tic tengo tic ve? ve? tengo tic no lo que tu tienes es la mano larga se te va tío que se te va no pues es que así no se a veces me agarre el tic tu no estas bien eh? ahhh si claro que si esta bien pero es que a veces es si me da el pico oye tu crees que podria coger una ambulancia? mejor coja el coche de policia que esta yendo cojo el coche de policia aca me deja me tienes que robarselo no pero si no me me van a meter a carcel tu me tienes que dejar una ambulancia para dar una vueltecita doy la vuelta aqui la manzana y vuelvo mmmm no usted no puede conducir es que quiero aprender a conducir porque como no me he sacado el carnet porque eso me llaman tonto pero yo no soy tonto yo soy especial especial si yey mureme doctor se muero no no el que el que el que me ha sacado me ha sacado me ha sacado me ha sacado un gordo bonito me ha sacado un disco de 42 no 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 he sacado nada mureme doctor me muero señor cantante de regetone eh cuidados eh que yo no he sacado nada soy inocente mucho el cante con estas pintas de reggaetonero que que que? que da mucho cante no cante de que? cante de que mira reggaetonero tu tienes que ir en negro para pasar desapercibido oh mira el flow respeta el flow loco no respeta el flow loco es porque da mucho contraste venida se ve con to no que va mira ahora no me ves no te estoy viendo ponte enfrente ahora no me ves no no me ves si no me ves si te veo no no que si que te veo tío ahora no te estoy viendo eh ahora no te veo pero si hago así con la cabeza te veo tío y ahora tampoco que si que te estoy viendo tío ahora si una alfombra ahora no me ves que si que te veo tío que te veo tirar del suelo en la cabeza te voy a dar yo un cate tío ¿por qué? porque no me ves pero porque tu me dices que me va a pegar si yo no te he insultado en ningún momento tío me has insultado me has insultado tío y me has hecho daño eh que yo me he insultado tío oye este tío es tonto es un gilita el tío eh ¿a quién llamas su gilita? ¿qué? ¿qué? te lo vendo ¿por cuánto? 200.000 yo creo que te puedo hacer un baile si aceptas baile entonces si si no 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 te regalo un quad eso sí el quad te lo regalo un quad vale trae el quad vale pues va a garaje y te lo regalo no yo no me subo contigo eh si si con estas pinta de dequetonero no porque me da de palo la mamá me dice que no me puedo subir en la gente que no conozco tu mamá no sabe bien lo que dice la verdad tienes que subirte no la mamá lo que dice la mamá tiene muchas razones yo no puedo hacer caso de dequetonero con estas pintas de muerto de hambre ¿como? 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 muerto de hambre yo que busco de chulo como que no eso es falso eh como tú falso eres tú chulo ¿qué dices? no yo no soy falso mira yo llevo una camiseta de chuchu bastante feo la verdad no no es que esto voy a vomitar eh esto en el brazo también dice la mamá que la gente me tiene envidia por eso me llama tonto y me insulta así que tú verás tonto puede ser que te lo digan eh tienes cara eh pues tú tienes cara de 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 drogadicto weee te has pasado hermano te has pasado el que se pasa de la daia eres tú lo pillas y te has pasado de la daia que buena que buena muchas muchas una no muchas rayos me pasó has visto que no soy tonto? has visto ágil mental ágil mental me llamo maria antonia pero me llamo mario antonio ostias 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 ay dios mio es mi primera vez que he visto un muerto es mi primera vez es mi primera vez que he visto un muerto no puedo ver un muerto es mi primera vez que he visto un muerto si pasa un niño por la calle ven un muerto que no duerme de hoy no 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 a la gente le gusta la lenteja ah camus te gusta? perdona eh es que me he tirado un pedo pero es que no podía aguantar no 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 yo no soy yo no soy ah es que parece un cowboy de eso un serie de eso del mercadona no 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 soy no soy los que son son los que están allá del libro pero me exe ponga algo no puede ver que lo muerto ahora que se lo llevara se lo llevan a incinerar al muerto este no lo va a enterrar mi compañero es que es que no somos nadie eh no somos nadie la vida es un segundo eh por eso es que no somos nadie eh no somos nadie matando aoo la mía son cuatro días eh la mía son cuatro días eh la mía son cuatro días Que no puedo, que luego no duermo Dios mío La gente da hora Policía, yo no puedo ver los muertos Pues no lo vea Yo no puedo ver los muertos ¿Está muerto? ¿Está muerto, señor MS? No tiene respiración No, está muerto, yo no puedo ver los muertos Está muerto Tenemos un muerto Echando a la basura, por favor Es que no somos nadie, señora Gente, no somos nadie No somos nadie a los ojos de Cristo La vida son dos días, eh ¿Eh? Cuidado, es un chac... ¿Qué? Cuidado, que te mete el dedo por el... ¿Qué? ¿Disculpe? ¿Cómo me dijo? No me acuerdo, soy tonto No. 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 ¡Suscríbete al canal!